Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Gol, una edición más de Zona de Gol, ya prácticamente estamos arañando, ya clavando de las uñas a la liguilla de este fútbol mexicano en esta apertura 2022 que ha sido sorprendente, equipos que empezaron mal, después mejoraron, equipos que empezaron bien, después se cayeron, entonces justamente para platicar de todo lo que ha acontecido en esta ya recta final de lo que es la temporada, amigo Gisus, ¿cómo estás Gisus Martínez? Qué hermosa, antes de que continúes con el saludo, qué hermosa playera traigo. Sí, bueno, no podemos mostrar favoritismo por un equipo de México, pero por la liga colombiana creo que sí se puede un poquito más, un saludo para mi amigo Cristian Ortiz que me la mandó, bueno, él está en Miami, pero es de Colombia y es fanático del cardenal, como lo llaman, de León, de allá de Colombia, independiente de Santa Fe. Pero sí, como bien Dios invitado, un gusto que nada, primero que nada, y ya estamos a 2, como a 2.4 jornadas de que termine el torneo porque hay algunos partidos pendientes, pero sí, ya estamos a nada de que concluya, ya se comienzan a perfilar los equipos que van a pelear verdaderamente por el título en la liguilla, pero creo que falta la gran mayoría de los que van a disputar la fiesta grande, tanto la reclasificación como la liguilla directa. Oye, temas puntuales que me parece que hay que mencionar, Gisus, si te parece, la cuestión de la América y sus nueve victorias de manera consecutiva y el Tano Ortiz que ya lo querían echar al principio de la temporada, la América estaba en la parte baja y de repente llega y el América se volvió, ¿qué habrá sido? Oye, digo, haciendo como un análisis, digo, pues prácticamente son los mismos jugadores, fue un tema de motivación, fue un tema de que las cosas, el cansancio ese o de repente los partidos que jugó contra los europeos surtieron efecto y fueron como las espinacas para Popeye y reaccionaron, ¿qué habrá cambiado en el América? Pues parecieron muchas circunstancias, tanto de fuera como de dentro del equipo, creo que sí, el tema de la actitud, no sé qué tanto el tema táctico haya cambiado porque no se ha visto mucha diferencia, sin embargo, pues vimos que el que Henry Martin se encendiera con goles también ayudó mucho a que esta América levantara, pero en general en todas las líneas vemos una amplia mejoría, Guillermo Ochoa creo que ha levantado nivel, por ahí también Diego Jiménez ya jugó este último partido ante Necaxa, pero en general creo que el equipo pues sí, mostró una mejoría, no sé qué tanto la actitud haya cambiado, no sé qué le hayan dicho a los jugadores, tanto Artán Ortiz como la misma directiva de la América, pero lo cierto es que esto cambió, nueve victorias, pudieran, no sé si pudieran alcanzar el récord que lo tiene por ahí, creo que el León con 12 minutos al hilo, creo que ya no le alcanza por las jornadas a disputar, habría que revisar, pero sí esta América pinta para cosas importantes en la liguilla, no sé, ya en la fase de play-offs como le llaman en el americano, creo que pudiera cambiar esta situación, porque en un par de partidos te vas, pero pareciera que es muy sólido el proyecto de Artán Ortiz. Sí, de verdad que algo sucedió, no sé si los partidos con los europeos hayan surtido efectos y aquella goleada con el Cruz Azul allá, que fue a la mitad, fue a la mitad de la racha, o sea, ya estaban embalados. No, pero que sabes qué, golearon a Pumas, golearon a Cruz Azul en esa racha, ahora se les viene en duelo con Chivas posteriormente, que aún sabes si lo golearon o no lo digan, Chivas que por cierto no ha recibido muchos goles esta temporada, es la mejor defensa, pero yo creo que la América sí es destacable, como bien dices, luego la liguilla, las cosas pueden llegar a cambiar, como le pasaba a Solari, ¿no? Que Solari, digo, no acumuló tantas victorias, pero era un equipo que se veía sólido, un equipo que lo veías fuerte, que vencían todos sus rivales en el Azteca, y que de repente en uno de los juegos, se caía, entonces no sé si con tan Ortiz puede. Pareciera que a diferencia del equipo de Solari, este equipo es más ofensivo, digo, tiene esa misma regularidad, esa misma estabilidad dentro del campo, pero este define más certeramente de los partidos, gana por más goles, y el equipo de Solari, perdón, a veces ganaba por 1 a 0, 2 a 1, no era un equipo que convenciera al 100% tanto a la afición como a todos en general, y me parece que este equipo de tan oficio lo está haciendo de una manera más convincente. Oye, además que no tiene como esas, yo bueno, cuando yo estaba joven, para los que nos están viendo hace muchos años, bueno, hace algunos años tengo 30 años, yo tampoco estoy tan grande, pero el América tenía esas contrataciones, lo veías, y los jugadores que llegaban eran bombazos, contrataron al Piojo López, en algún momento contrataron a Iván Zamorano, o sea, jugadores que tú decías, tenían a Cuauhtémoc Blanco, jugadores de renombre, y que decías, bueno, el América, con las contrataciones bombas de aquellos, entonces, era el equipo que bueno, se veía dominante, porque tenía un cuadrazo, ¿no? Ahora tiene un equipo que me parece que sin tener quizá los grandes nombres que tiene, buenos jugadores, digo, no estamos diciendo... No, la calidad la tiene, pero no tienen ese cartel o ese foco que han tenido otros jugadores como los que comentan. Sí, no, yo creo que, por ejemplo, yo creo que la gran figura en cuanto a nombre de la América, pues es mejor, o sea, por su trayectoria europea, pero de ahí el más, yo creo que, pues, ¿quién? O sea, Henry Márquez. Pues quizá el Cabecita Rodríguez por lo que hizo en México con Cruz Azul, sobre todo, aparte con Santos, pero tampoco es como que sea, no fue la contratación bomba del torneo, ¿no? Y tampoco el Cabecita está siendo ese jugador que está levantando a la América, o sea, es una acción más de conjunto, pero si tuviéramos que mencionar a alguien, yo pondría, por ejemplo, a Henry Márquez por delante de Jonathan Rodríguez, quizá a la altura de Diego Valdés, ahí como en el segundo escalón, pero sí, o sea, en cuestión de cartel no hay un jugador ni extranjero, y salvo Ochoa, que pudieras decir, es el de experiencia en el extranjero, el que ha ganado mucho con otros equipos, no, es un equipo bastante discreto en cuanto a nombres, pero hemos visto la calidad de este equipo individualmente y tiene buenos jugadores, el tema de Álvaro Pidalgo también en el medio campo es destacadísimo en este equipo, y si le sumas, pues, tiene también jugadores que no te esperarías, que pudieran jugar en el América en la actualidad, como el caso de Luis Fuentes, que ya tiene más de 30 años, y como lateral izquierdo también ha sido una incorporación importante en este esquema del Tan Ortiz, y así con varios jugadores que, pues, sí, realmente no tienen el gran cartel, pero pues esta América camina y creo que es lo que a la afición más le importa. No, y que al contrario, ¿no? En lugar de traer jugadores, ha empezado a dejarlos a salir, a exportar, que en su momento lo llegó a hacer, pero me parece que ahora lo está haciendo con mucho más proyecto, ¿no? Porque antes exportaba jugadores, pero ya con edad un poquito más avanzada, bueno, en el caso de Cuauhtémoc, cuando se va a Europa, ya con edad un poquito más avanzada, y los otros jugadores que en algún momento salieron para allá, ahora con Edson Álvarez, Jorge Sánchez, me parece que son todavía jóvenes, tienen cartel y en algún momento pudieran regresar a la América, ¿no? Y creo que son, ese es el proyecto de las Águilas y que ya estaremos viendo en esta liguilla cómo le va al equipo americanista, pero ¿te parece, Gisus, si entramos ya de lleno en materia, con esta jornada que acabas sucede? Después, entonces, como dices, ya faltan 3.4 porque todavía restan algunos partidos pendientes. De la 16. De la 16. Pero quizá, quizá sí, si sumamos todos, son tres jornadas, más o menos lo que falta, o sea, dos completas, la que está a medias de la 16 y partidos pendientes de algunas jornadas, este, que están ahí por ahí volando en el aire, ¿no? Sí, ahí hay varios equipos que tienen partidos pendientes y que, bueno, vamos a ver, en estos días ya empiezan a salir. Por lo pronto, los Rayados de Monterrey, que ahí, pues, parecía que pudieron haber ganado por más con Juárez, pero con Juárez también es un equipo que juega. Sí. De repente da buenos partidos. Pareciera que este Rayados en su peor partido gana por 1 a 0. O sea, creo que ha demostrado el equipo de Bucetich que también está para competir. Quizá no ha sido tan explosivo este equipo como el América, pero aún así tiene buenos números, tiene los mismos puntos que las Águilas y ha sacado partidos importantes como el 5-1 contra León, por decirlo menos, y me parece que también este equipo puede competir, quizá un poco menos, o sea, un poco menos favorito que el América por este tema de, pues, de la agresividad con la que van al frente, pero aún así hay que tener cuidado con Rayados y más con el Rayados de Bucetich que en Liguilla sabe jugar. No, es un Rayados equilibrado, ¿no? Un Rayados que sabe sus líneas, que de repente ves el plantel y te imaginas que pudieran llegar mucho más arriba, ¿no? Sí. Pero bueno, es la forma en como Bucetich trabaja. Trabaja. Y bueno, lo importante es que está siendo efectivo, está peleando por el liderato y en una de esas se viene un tropiezo de la América y se anda metiendo en primer lugar. Entonces, hay que ver estos Rayados para nada se debe descartar y bueno, Juárez que entre... Juárez nunca les pegó en este torneo, tuvo momentos, de hecho arrancó el torneo con varios. Sí, se metió en la parte alta, incluso hasta el cuarto lugar se llegó a alcanzar, pero nunca logró consolidar este proyecto, un equipo que parecía que podía dar más, empezando por Alfredo Talavera en la portería, no ha sido lo que en su momento llegó a hacer con Pumas, que llegó a maquillar varios partidos del equipo con sus actuaciones en esta ocasión y con Talavera pueden en Juárez sacar resultados y pues aunque todavía pelea por un puesto en Sevilla pareciera que no va a pasar mucho si pasa Juárez a la siguiente ronda. No, Juárez es un equipo que por ahí, pues un proyecto que sí, que no, pero pues está ahí como volando un poquito. En el Ayoye Santos que perdía y que finalmente fue la jornada como de los porteros, ¿no? Vamos a decirlo así. Porteros goleadores. Porteros goleadores, que tú sabrás bien en el caso de los Pumas, pero en este caso de Santos perdía con Gallos, que Gallos esta temporada ganó uno y creo que no ha vuelto a ganar. Desde entonces y parecía que le ganaba Santos, pero Santos también un equipo que empezó a levantar en las últimas jornadas, bueno, de mitad de torneo hacia adelante y parece que Santos también puede ser contendiente, ¿no? Sí, este equipo de Ventanes ha hecho bien las cosas en la segunda mitad del torneo, que es lo que es cuando importa, me parece. Es cuando se llega mejor. Cerrar bien el torneo para afrontar de mejor manera la liguilla. Y sí, en este encuentro ante Querétaro parecía que se le escapaba el resultado. Creo que el conjunto de Gallos presentó un buen partido y no ha sido el primero, creo que ha jugado bien varios encuentros, pero no ha podido quedarse con los puntos y en este estuvieron a nada de sacar el triunfo, pero en el minuto 99, Tau, llega Carlos Acevedo y mete el cabezazo para el 3-3 y deja en claro que Acevedo, digo, no por este gol debe ir al Mundial, creo que ha tenido un par de torneos bastante considerables y por esas razones debe ir al Mundial, pero si queda la duda de quién debe ser el tercer arquero de la selección, este gol lo dejan claro. Si no es que el segundo es. Si el problema puede ganarle el segundo puesto a Talavera, ya veremos ahí cómo define el Tata Martino la convocatoria final, pero creo que Acevedo debe estar en el Mundial. Sí, sin duda, en alguna parte no era nada fácil el remate, se aventó ahí de palomita el portero de Santos para poder conseguir este gol y bueno, sí, me parece que Santos es un equipo ahora cuarto lugar en la liga, por lo pronto está pasando de manera directa, entonces aguas con el Santos, que cuando se fue Almada parecía que se nos caía, se nos derrumbaba, pero al parecer el proyecto es sólido y pues Santos ahí está peleando por un lugar en la liga. Las águilas que ya estábamos comentando, parecía que perdían en Aguascalientes, pero a la mera hora le dan la vuelta. Sí, este equipo de Necaxa les presentó un buen planteamiento el equipo de Jimmy Lozano, sin embargo en la segunda mitad las águilas despertaron, Jonathan dos Santos anota el gol del empate, una anotación por ahí que también fue anulada, no recuerdo si fue por fuera de lugar o alguna falta, pero pues bueno, al final cayó la anotación, la buena con este Roger Martínez y pues las águilas mantienen el invicto, bueno no el invicto, esta racha de victorias, siguen como líderes generales y pues no sé, parecía que puede cerrarse el torneo para que las águilas culminen con 12 triunfos, tienen tres partidos pendientes, el que sigue me parece, bueno primero es uno pendiente y luego es contra las chivas el clásico nacional, así que veremos de qué forma cierra las águilas, ahí se le acaba la racha, hace tres jornadas ya no daba nada por las chivas, yo les digo que ahí se le acaba la racha a las águilas de la América, que bueno ya estuvimos platicando al principio del excelente paso que ha tenido, y un equipo que ha resurgido poco a poco, que ha renacido, activos y empujones, defendiéndose bien, ya dijo Paiva que, Renato Paiva que prefiere el resultado que el espectáculo, situación que habría que preguntarle a la afición si le gusta o no, pero el León que finalmente sorprende y le gana Tigres ahí en el Volcán, un partido que hasta terminó en Trifulca entre sus propios aficionados de Tigres, pero el León ahí dando tumbos y empujones, pues ya depende de sí mismo para poder avanzar a la liga y Tigres, que pues qué pasó con Tigres, parecía que era un equipo más, que tenía más. Pues estos Tigres que siempre decíamos que cierran los torneos de forma avasalladora, en esta ocasión vimos que se estaba empezando a quedar atrás, ya quedaron fuera de los cuatro lugares en este momento, y en este partido contra León, pues parecía que se murieron de nada, o sea, un autogol para empezar es el que le da el triunfo a la fiera, pero fuera de eso, sobre el final, quizá Tigres ahí propuso, quiso anotar, pero no se le dieron las cosas, se le acabaron las variantes a Miguel Herrera en el tema ofensivo, y pues esto le puede costar en la liguilla, o sea, ya este tipo de partidos son los que deben ser como de alerta para el entrenador y para los jugadores en general, de que no pueden salir de esa forma a jugar los partidos, tienen que salir a ganar. Oye, qué mal me ha quedado el Pío Herrera con los Tigres, yo cuando llegó el Pío Herrera, yo sí me imaginaba que iban a ser unos Tigres, yo dije aguas con los Tigres, porque así como planteaba los partidos con América, y como se veía el América fue, digo, el que logró los títulos, yo pensé que con Tigres pudiera hacer algo similar, ya van dos veces que queda en semifinal, una la elimina a León, el torneo pasado lo elimina el Atlas también en ese polémico partido, te acuerdas que si la alineación indebida y que si no, y de último minuto el penal, y que me parece que se lo inventaron para que no pierdan toda esta situación, pero ahí está, yo creo que ha sido una decepción, ¿no? Bueno, para mí ha sido una decepción. Sí, yo creo que le ha quedado grande el equipo a Miguel Herrera, y sí se ha demostrado con estos dos torneos que no ha llegado ni siquiera a la final, y ahora el hecho de que ni siquiera clasifiquen entre los primeros cuatro es de llamar la atención, digo, igual y se mete por reclasificación y llega a la final y cada campeón y nos cae a la boca, pero lo que ha hecho hasta este momento, me parece que queda muy por debajo de las expectativas, que él mismo se marca, porque hay que decir que Miguel Herrera es de esos entrenadores que se exige y sabe, el equipo en el que está y sabe que no queda campeón es sinónimo de fracaso, entonces, no sé, un tercer torneo sin final, sin llegar siquiera a la final, creo que ya le podría, podríamos hablar de que podría irse el Tigres en Tioca. Sí, ya empieza a ser preocupante, digo, porque el Tigres esa es la exigencia, ya es un equipo que con el Tuca estuvo peleando por títulos y ahora con el Piojo, pues, bajó, ¿no? Un escaloncito, me acuerdo, me acuerdo del Toluca ahí de Cristante, digo, o de Cardoso que nada más llegaba, era Cardoso. Sí, que nada más llegaba semifinales, 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 y ahí se quedaba. Exacto. Oye, hablando de Cardoso y el Toluca, los Pumas ganaban ese partido con el gol del comandante Dineno ahí, y luego le da la vuelta a Toluca, Toluca que luego en su casa como que no está terminando de amarrar, ¿eh? Este Toluca como que anda dubitativo, no termina de convencer en esta segunda mitad del torneo, a Nacho Ambrisa le está complicando, pues, no sé, ahí si sea un tema táctico, los jugadores que están poniendo, me parece que tienen un plantel para competir por mucho y también se está quedando muy corto. Como bien dices, en este partido Pumas se pone al frente, parecía que podía sacar el resultado, pero en dos jugadas, Jan Meneses, que es el goleador del equipo de los Dianos, lleva ya siete goles, consigue dos en este encuentro, el segundo un error claro de Julio González que en un tiro libre rechaza el balón, lo deja Mercedes y cae el 2 a 1, pero sí Toluca me parece que tiene para dar más y ganar por mucho más. Además, parecía que se llevaba el triunfo sin tantos problemas y en un tiro de esquina en el minuto 90 con gol de, con pase de Dani Alves. Otra vez. Julio González, el portero, este, lavando su error del segundo gol en contra, mete el cabezazo y anota el empate que, pues, sí salió victoria, no te voy a decir que no, pero pues al final Pumas sigue en la parte baja de la tabla y aunque, ojo, tiene con qué meterse a Liguilla, pues todavía necesita confirmar que este equipo puede hacer algo llegando Oye, que Dani Alves, imagínate que Pumas fuera campeón con todo esto, con todo lo que hubo esta temporada. Sería una cosa que tampoco sería novedad ver a Pumas entrando de último en la reclasificación y metiéndose a semifinales o a la final. Oye, y que Dani Alves diera, ya ves con todas las críticas que le han llovido, que diera los partidos, que ha ido mejorando mucho. Que estadísticamente está bien Dani Alves, o sea, es el jugador de Pumas con el mejor promedio de pases, este, tema de balones recuperados, o sea, individualmente Dani Alves ha hecho bien las cosas en Pumas, que Pumas no haya podido en conjunto demostrar que tiene Dani Alves en el equipo, es otra cosa. Sí, pues Dani Alves no es todo el equipo, ¿no? No, no. Que luego era, es eso, ¿no? Esa Barcelona de Dani Alves no quedaba campeón por Dani Alves. Dani Alves, exacto. Por Neymar, por Chávez, por Luis Suárez. O sea, ve los jugadores que estamos hablando. Dani Alves era una pieza más de ese ajedrez, pero acá en Pumas pensar que por él se tiene que levantar el título, ¿no? Pero Toto Salvio ya recuperó el nivel después de la lesión, dinero ya notó gol y ya llevó a seis anotaciones en el torneo, el Palermo Ortiz regresó y es otra la defensa. La verdad es que es lo que te acomoda toda la línea defensiva, el Palermo Ortiz. Y todavía tengo dudas en la portería. Yo honestamente le daría más minutos a Gil Alcalá que lo poco que jugó por la lesión de Julio González lo ha hecho bien. Pues ahí están los Pumas que a ver si se meten, digo, ojalá que lleguen y estaría bien verlos en la liguilla como a las chivas rayadas del Guadalajara. A las super chivas, no, a las chivas le ganan a todos. A las chivas le ganan a dar el título. Las chivas, ya denle el trofeo a las chivas, por favor, son increíbles. Ahora el Puebla le ganó la del Arcamón, intratables, al resto le van a quitar a la América del Inglaterra. No sabes, Jesus, lo que son las chivas. Ahí fíjate que están jugando bien, de repente están muy buenos. Creo que el mejor gol, digo, sin que me afecte la cuestión de que ese es el equipo al que le voy, me parece que el gol más bonito fue el que le hicieron a los Pumas, el tercero, donde tocan ahí varios taquitos. No en un tema de espectacularidad, sino en un tema de juego colectivo. Tema táctico, me parece que ha sido uno de los mejores goles y que chivas, bueno, creo que con Toluca también debió haber ganado. Sí pienso que el arbitraje de repente se equivocó en la decisión del penal, yo pienso. Sí, llegan a comentar el contacto. Pero bueno, eso ya es aparte y por lo pronto pues vamos a hablar a las chivas que nadie daba nada por ellas y incluido un servidor. Y ojo, chivas va a tener el plantel prácticamente completo para el cerro del torneo. Varios jugadores que estaban lesionados van a regresar en estas últimas fechas. El Nene Beltrán, a alguno ya le van a empezar a dar minutos. Aparte, súmale que el tema de Alexis Vega anda también encendido. Quiere ir al mundial. Quiere ser titular. Entonces, me parece que estas chivas cierran de muy buena manera el torneo. Y aguas. Aguas con los chivas porque en Liguilla todo puede pasar. Todo puede pasar. O sea, si estamos pensando que Pumas puede ser campeón. Los Pumas pueden ser campeones con mayor razón las chivas. Oye, el Cruz Azul también que le ganó ayer el Mazatlán 2 por 0. De rigor. O sea, este partido creo que Mazatlán no salió con ganas de ganarlo. En redes sí porque por ahí publicaron una foto del equipo diciendo que salimos amarillos. Porque sabemos que ese color impone aquí y pues claramente hay una pedradota para la máquina. Pero pues ellos jugaron su partido 2 a 0 contigo sin mucho problema. Y pues ahí Cruz Azul tratando de rescatar el torneo todavía tienen aspiraciones. Pero pareciera que es más la problemática que hay en el interior del equipo que lo que realmente pueden hacer en el cierre del torneo. A ellos les convendría que ya terminaran, hacer la limpia que tengan que hacer, hacer los cambios necesarios y replantearse para el siguiente torneo. Que ya anunciaban que el Cata y Vaca, o sea, las peticiones de la afición se van a hacer realidad y son las primeras bajas del Cruz Azul. Y bueno, vamos a ver qué pasa con esta. El que sí ya está en otro plano astral es el equipo del Atlas que pues bueno, cae en casa ante San Luis. Se despide ya del torneo matemáticamente si no me equivoco. Y pues ya creo que era justo para el equipo tener ese descanso después de dos torneos consecutivos levantando la copa y sin realmente un periodo de reposo. Ahora pues pierden 3 a 1 ante un Atlético de San Luis que también se puede meter a Liguilla y puede ser algo interesante este equipo de Jardine que también ha llamado mucho la atención. Pero pues sí, el Atlas de hecho va a disputar esta semana la campeón Scott con el campeón de la MLS que es el New York City. Así que después de eso pues prácticamente, digo, obviamente van a terminar los partidos pendientes, pero ya de ahí se van de vacaciones. Ahora sí ya merecidas me parece para el Atlas. Así que seguramente hasta parece que lo han de haber hecho a propósito, pero pues ya de vacaciones tenemos mucho crédito todavía. Y duraron 40 años, digo, 60, 70 años sin ser campeones. Es un torneo. Es un torneo ya, déjenlos descansar por el amor de Dios. Oye, y los que sí se dieron vida fueron los tuzos del Pachuca 6-1 contra Xolos que medio quiso despertar en algún momento. Y luego de repente yo estaba viendo y la verdad dejé de ver un rato el juego, lo estaba viendo un ratito, estaba viendo la NFL. Sí, 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 dejé de ver un ratito y ya cuando me fijé llegan 6-1 dije ¿en qué momento sucedió esto? Sí, sí, un equipo de Pachuca que creo ha sido el equipo más regular del torneo. Digo, no está en la primera posición, pero me parece que a lo largo de las 15 jornadas aproximadamente que se han jugado ha sido el equipo que ha mantenido de mejor forma el torneo y eso es algo que hay que destacar desde Almada que desde su llegada creo ha demostrado que mantiene lo que venía haciendo en Santos. Y pues este equipo, ahí están en los primeros cuatro lugares y bien podría meterse directamente y también ser un aspirante serio al título, tiene al goleador que es Nico Ibáñez y que también está ahí siendo factor clave, pero creo que en general tiene varias piezas importantes y en general el equipo Jogabén. No, y qué ojo, ese finalista del torneo pasado. Mucha gente se le olvida porque están pensando en el América y en las Chivas y en Dani Alves y en todas las cosas y se les olvida que el último finalista contra Atlas fue Pachuca y jugando bien, incluso había dudas también, ya ves con todo este tema de que si el Atlas le ayudaron o no, siempre se generan como estas dudas y que bueno, ahora el Pachuca es uno de los candidatos también para poder aspirar al título de este torneo. Así es, mi tabú. Pues bueno, esta fue la jornada número 14, si no me equivoco. Después de esto, las posiciones hasta este momento se mantienen ahí con América en la primera posición con 31 puntos junto con el equipo de Rayados, pero América tiene un juego pendiente hasta este momento que estamos grabando, igual y ya no después de que salga. Pachuca tiene 28 puntos en la tercera posición junto con Santos ahí con 26, Tigres ya es de los primeros que va a estar en la reclasificación en este momento con 24, Toluca, Chivas, Atlético de San Luis, ahí los vemos en las primeras 8 posiciones y ya en la parte baja, León que todavía puede competir para escalar posiciones, Necaxa que también tiene todo para meterse a Liguilla, el Puebla del Arcamón que ha ido para abajo, pero de todas formas ahí se mantiene en la lucha, el Mazatlán es el último equipo que en este momento está en zona de reclasificación y ya en la parte de abajo está Cruz Azul, todavía con posibilidades, Tijuana, Pumas, hasta Juárez creo todavía tendría posibilidades y los que ya de plano se despidieron y están pensando en Navidad, el Atlas y los Gallos Blancos que no han podido soltar la última posición. Los Gallos Blancos que están en la regularidad. La regularidad de la inversa, ¿no? De los Gallos no han soltado el último lugar, pero bueno, también es un argumento. Pues es Callis 2 y se viene la jornada, digo, se jugaron hasta el momento de esta grabación, quedaban partidos pendientes de la jornada 16, uno de esos es León Cruz Azul y que seguramente ya se han disputado y pues ya estaremos dando seguimiento a través del portal y la página sobre los resultados que se vienen. Así es, pero para la jornada número 15 que es la que se juega este fin de semana, comenzando el viernes, tenemos al Puebla recibiendo a los Tigres, última llamada para los Tigres de meterse directo a la liguilla. El equipo de Mazatlán va ante los Diablos Rojos del Toluca, esto a las 7 y a las 9 de la noche del viernes. Para el sábado tenemos varios partidos, Rayados ante Atlas, vamos a ver si Rayados aprovecha que Atlas ya espiritualmente ya está en otro lado. Está en otro plano. Así es, a las 7.5, a las 8 tenemos el Clásico Nacional América ante Guadalajara, a ver si el América mantiene la racha. Se le acaba el indicto a la nota. Se le acaba el indicto a la nota. Vamos a ver qué pasa. Para el domingo tenemos 4 o 5 partidos, Pumas recibiendo a Cruz Azul a las 5 de la tarde, también duelo de urgidos por meterse a liguilla, están en la parte baja. El León recibe aquí a los Gallos Blancos a las 7.5, misma hora Santos ante Juárez y para las 9-12 encuentros el Atlético de San Luis ante Pachuca, que también pinta interesante por lo que han hecho los dos equipos y Tijuana ante los Rayos del Necax. Oye, en el puente nos quieren hacer salir tarde los equipos de la liga, me quieren hacer. Pero bueno, todos vamos a salir tarde porque Jesús regresó, la NFL, Jesús. No hay balón. No hay balón. No hay balón. No hay balón. No, no hay balón. No teníamos aquí. No teníamos. 3, 4, el balón. Estaba aquí. Ese no pasó. No, no, no. Pero bueno, tienes razón, ya comenzó la NFL, comenzó con partidos muy interesantes y que los Steelers ahí mandan. Oye, los Steelers que por ahí lograron ganarle 23 a 20 a los Bengals. Ahí una victoria muy apretada. Nadie quería ganar ese partido. Los patadeadores estuvieron fallando. Sale el lesionado TJ Watt, que no se sabe cuántas semanas va a estar fuera. Perdieron los Patriotas. Prácticamente todos los equipos queridos en México. Perdieron los Vaqueros. Perdieron los Patriotas, perdió Green Bay, perdió San Francisco. El único que no estoy seguro si perdió fue los Raiders, pero según yo también perdió. Entonces, todos los equipos que tienen aquí cariño en nuestro país perdieron, excepto los aceleros. Perdieron con los cargadores el equipo de los Raiders, así que, pues sí, todos los equipos populares acá en México no pudieron ganar en su debut. Los Rams también cayeron ante los Bills y, pues bueno. Los Bills son pocos. Fíjate que también tienen su afición en los Bills. Y poco a poco va creciendo la afición de Kansas City, que también ganó y le puso una súper arrastrada paliza a los Cardenales de Arizona, que van a estar jugando el próximo mes de noviembre aquí en la Ciudad de México, entre los 49 de San Francisco. Pues ahí está, ya arrancó el deporte más hermoso del mundo. Y lo más emocionante. Y más emocionante, todos los partidos con menos de 7 puntos. Ahí es de Eddie Febano, la mayoría. Y pues ya vamos a ver también, siguiendo lo que pasa con esta zona de gol de campo, que es breve, pero eso estamos pasando. Es más emocionante que los 20, 25 minutos que hablamos de hoy. Muy bien, Abuelos, pues ahí está entonces. Los invitamos a que estén muy pendientes de todo lo que será ya el cierre de esta campaña y pues próximamente ya estamos preparándonos para zona de gol edición liguilla. Y pudiéramos tener una sorpresa con zona de gol edición mundialista. Y en Qatar, veremos. Vamos a ver si nos llegan al precio. Vamos a ver si México pasa de la primera ronda, si no, ni para qué nos desgastamos. Pues ahí están los invitados a que sigan zona de gol. La próxima semana, Gisus. Muchísimas gracias. Como siempre, un gusto y felices fiestas, patrias, antes que otra cosa, ya se viene la noche del lito de independencia, ¿no? Así es, pues si toma, no maneje. Y si maneje, pues no tome. Y nosotros lo esperamos la próxima semana. Ya usted descansado, nosotros no, porque va a haber mucha actividad este fin de semana. Nos vemos la próxima semana aquí en zona de gol.